2 millones de burócratas tienen derecho al apoyo Ciudad de México. El Universal, el presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, FSTC, Dioel Ayala Almeida, afirmó que los vales de fin de año para más de 2 millones de burócratas federales se entregarán a lo largo de este mes, íntegros y sin impuesto alguno, tal y como se acordó con el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP. 3. Los trabajadores sindicalizados al Servicio del Estado empezaron a recibir la medida de fin de año, que es un ingreso anual, también llamado vales de despensa, esta vez por un monto de $12,100. También se realiza el pago extraordinario, como complemento a la medida de fin de año 2018, para el personal de menores ingresos, que es conocido como bono sexenal, y que consiste en un beneficio de $3,000. Así, más de 2 millones de trabajadores recibirán $15,100, y con base en los acuerdos institucionales este beneficio deberá pagarse oportunamente, íntegro, sin descuento alguno y en una exhibición, durante noviembre, dijo Ayala Almeida. 4. Extradición entre los empleados del AFSC que se les paguen los vales de despensa, como un ingreso adicional al de las prestaciones, y que para ello se empleen monederos electrónicos. 5. En entrevista, hizo hincapié en que la unidad de política y control presupuestario de la Subsecretaría de Egresos emitió sendos oficios para la aplicación de estos pagos a los trabajadores de cada dependencia, incluso a favor de quienes no militan en AFSC, y que de manera solidaria quedan incluidos en las gestiones realizadas por la dirigencia que él encabeza. Con base en dichos acuerdos, se emitió una circular a los dirigentes de todo el país, en la que informó de manera oficial los montos de los dos pagos, los cuales, remarcó, deberán entregarse íntegros, sin descuento alguno. ¡Suscríbete al canal!